Usted será vocal de una junta receptora del voto, tenga en cuenta que por abandonar la mesa electoral sin justificación, podría pagar una multa. Así lo describe el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Para aquellos miembros de la junta receptora del voto que abandonen su trabajo una vez que se han posesionado del mismo. Y esto va entre 11 salarios básicos unificados, 4.620, hasta 20 salarios básicos unificados. Es decir, hasta 9 mil dólares. La autoridad también alerta de las sanciones por alterar documentos electorales por parte de los miembros de las mesas receptoras del voto. Ya hay un antecedente de esta irregularidad porque en los comicios del 2019 se registraron al menos 500 casos en todo el país. En una misma junta receptora de voto en el 2019, para alcalde aparecían 200 electores, mientras que para prefectos 150. Y lo mismo aconteció en el 2021. En un momento dado podrían dejarse seducir por organizaciones políticas que tengan algún nivel de influencia para operar en las actas de resultados y puedan llevar estos datos falsos. Sin embargo, los infractores podrían haber pagado más de 31 mil dólares de multa, pero no fueron sancionados a pesar de que el CNE lo denunció. En el 2021, Verde Soto y yo ya planteamos la queja. Y fue materia de una denuncia pública que incluso le llamamos a la fiscalía. Y el Consejo Nacional Electoral estableció una investigación y concluyó que no había ningún tipo de anomalía. Desde el colectivo Voces por la Democracia, aseguran que hay falta de voluntad para ejecutar las sanciones que atentan contra la elección popular. En las actas también constan los nombres de los ciudadanos que cometieron esas infracciones. ¿Por qué no se iniciaron las causas? Eso deberían contestar los propios CNE. Entonces lo que estamos es creando un ambiente de impunidad. De estas infracciones, el Tribunal Contencioso Electoral es quien tiene la última palabra para juzgar.